de tu pequeñito mate, yo no sé por qué, me dio pa llamarte, me dio pa buscarte, si tú estás mal de portarte, yo no sé por qué, me dio pa romarte, me pica la puerta pa ti voy a desacatarme, pate, 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 La que pita la puerta pa' ti y voy a hacer sacarme Te sacate de montancha, a mí no me importa lo que usted haga Usted muere aquí pa' que usted declara De ahora en adelante dejamos la cosa clara Y diguelo, soy mi casada que me levanta Y diguelo, soy mi casada que me levanta Y encontro una pequeña que me cuida y me manda Yo solo quiero pasarme una noche junto contigo Después cero compromiso, tú por tu lado y yo por el mío Yo solo quiero pasarme una noche junto contigo Después cero compromiso, tú por tu lado y yo por el mío Yo solo quiero pasarme una noche junto contigo Me dio pa' llamarte, me dio pa' buscarte Si tú te amaste, portarte Yo solo quiero pasarme una noche junto contigo La que pita la puerta pa' ti y voy a hacer sacarme Voy a hacer sacarme, 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 sacarme Voy a hacer sacarme, 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 sacarme Voy a hacer sacarme, 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 sacarme Mi papita me apuesta pa' ti y voy a hacer sacarme, 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 sac